Quedarme callado, si pudiera coserme los labios No diría tan alto y tan claro que no quiero olvidarte Dicen que no, que ya no estás Y si pudiera gritarles que mienten Que lo llevamos escrito en la frente Que todo es distinto Y te esperaré, tú no te alejes La razón que hay en mis ganas Puedo echarme atrás Puedo, pero no lo haré Y estaré Y esta lección te diría ¿Qué? Que la iglesia se crea Que la iglesia se crea Que ya no hay en mis ganas Y esta vez Y esta vez confesaría Que no duerme la caída Que se cierren las salidas Y todo es por ti Y todo es por ti Y nos queda ese plan y perfecto Y estas ganas de vernos a los ojos Y yo, más que tú y yo sabemos De tu cuento y el mío Y te esperaré Y te esperaré Y te esperaré Y esto es hoy de ti Y esta vez Y esta vez Y esta vez ¿Dónde estaría? Que no duele la caída Que se cierren las heridas Y todo es por ti Y todo es por ti Y todo es por ti Y esta vez Y esta vez Y esta vez ¿Dónde estaría? Que no duele la caída Que se cierren las heridas Y todo es por ti Y todo es por ti Y todo es por ti Y esta vez Si pudiera quedarme callado